Las elaboraciones también, algunas figuras, las restauro. ¿Esto qué es? Es como bambú. Un bambú, exactamente, sí, es bambú. Yo lo fabrique a medida de la original. Y vean, de los favoritos, la colección de Pokémon. Vean, aquí están todos, hay Pokémon de los fantasmas. Hay muchísimos personajes que nunca en mi vida había visto. Pues yo no soy tan conocedor de los cómics de Star Wars, la verdad que no. Pero estoy encontrando infinidad, infinidad de personajes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos de vuelta con un nuevo video para el canal. Amigos, el día de hoy venimos a un evento exclusivo. El día de hoy venimos... Ya cabrón, hable bien. El día de hoy venimos a nuestro primer evento en el cual van a ver cosplay. Sé que en diferentes ocasiones o incluso en diferentes fechas. ¿What? En diferentes meses ocurren estos tipos de eventos. Ya sea de un anime, de una película, de una serie de televisión. De lo que sea, infinidad de cosas. El día de hoy, amigos, vine al Parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez. Y va a ver un evento especial en el cual lo único que va a ver es la saga de Star Wars. ¡Hulala, señor Francis! Como ustedes sabrán, esta saga es súper conocida. Yo creo que ha de ser como que de las más viejas. Y si me equivoco, ahí en los comentarios díganme, aquellos conocedores de esta saga, ¿Cuántos años tiene ya la trayectoria de esta película? Que no solo hay películas, sino que hay series, hay miniseries, incluso hay caricaturas de esta saga. Entonces, amigos, el día de hoy venimos a investigar qué sucede en estos eventos, qué cosas te encuentras. Me imagino que te encuentras con personas... Pues sí, güey, no mames. ...personas que hacen un cosplay exactamente real a como es en la serie o en la película. Y el día de hoy venimos a investigar y vamos a ver qué nos encontramos. Así que, amigos, acompáñenme. Amigos, hemos llegado a una parte del evento, se llama Michi Coleccionables. Es el logo, es un gato, vean qué interesante. El logo es un gato, ahí está, vean, anda con su espada y todo. Y aquí está, Michi Coleccionables. Amigos, si ustedes quieren ver lo que Michi Coleccionables tiene, aparece en Facebook de esta forma, así. Michi Coleccionables y vean la cantidad de cosas que tiene. Esta de Star Wars, vean el McDonald's, Ronald McDonald's, pues me imagino que ya debe de tener un buen rato de que salió. Hay cosas, vean, aquí está Frankenstein, aquí está la esposa de Frankenstein. Si no, malgatado, es de Hero Academia. Y hay un buen de accesorios, vean, aquí están las tablas de luz. Vean eso. Con nosotros, con... Las espaditas. No, hay muchísimas cosas. Uy, vean esto, amigo. Amigos, familia bonita. Juguetes y con... Pásenle con confianza, pregúntes sin compromiso. Hay cosas de Halo. Hay muchísimas cosas. Amigos, Eduardo me está mostrando su colección personal. Me dice que acaba de conseguir. Aquí está... ¿Quién es él? Es el de... El cisne, ¿no? Aquí está el cisne y aquí está el fénix. Sí, amigos, vean. Esa es la colección personal de Lalo. Me juro que tiene un gato en tu casa. Sí, bastantes. Qué loco. Amigos, vean. Qué bonito que trae gente que colecciona y que aparte hacen la venta aquí para la gente que viene, ¿verdad? Sí. Yo les puedo enseñar este que se llama. Ya me lo enseñaron. Ahí está el fénix. Vean, aquí está el personaje y aquí todos, todos los accesorios. ¿Te costó conseguirlos? Bastante. De hecho, ya era el último caballero de bronce que me faltaba. Tengo los doce dorados, los dioses del inframundo, aves, un montón, ¿sí? Es una colección ya grande. Sí, bastante. Y aquí estamos, pues poco a poco. Aquí están los amigos de Michi Coleccionables. Ahí está, vean, para que los busquen en Facebook. Y si quieren adquirir alguna pieza o conocer la galería del gran Lalo, pues ahí con Michi Coleccionables. Sí, igual los invitamos a que, pues sigan este mundo del coleccionismo, la neta es muy padre. Y crean o no, en algunas situaciones de emergencia que hemos tenido en ocasiones, sirven para vender y los pueden vender hasta veces mucho más caro. Es que es un mercado que sí, se ve bastante bien, ¿verdad? Sí, de hecho hay compañeros que por alguna razón se enferman o algo así y de ahí han sacado para solventar esos gastos. Yo los invitamos. Es una inversión, es una buena inversión. Sí, una buena inversión y aparte es muy bonito. Nosotros, yo digo que cuando éramos chicos no conseguimos las piezas que queremos. Sí, sí, sí. Y ya grandes las podemos conseguir y yo la verdad, yo no los juego, pero yo me divierto cuando los saco, los limpio, los veo y los pongo. Es muy bonito para mí. Sí, ok, chingo. Pues mi Lalo, muchísimas gracias, eh. Muchísimas gracias a ti. Amigos, vean, Lalo, no, eso es un regalazo, vean, me acaba de regalar a Sasuke aquí con su bata de los Akatsuki. Lalo, muchísimas gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias. Superfan de los videos y seguidor fiel de todos. Gracias, la verdad. Ese es un verdadero hombre. Amigos, vean, estoy encontrando todo tipo de cosas. Es un... Es un... Hay tarjetas. Acabados de cubos de pinturación, no es realmente más opaco. Ahí está. Las figuras y aditamentos se abren dentro. Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Hay un Pikachu. Aquí está, es otro que se llama, pero ahí está. Y vean, Himan y estos cuates en forma secreta. Y Lalo, ¿cómo te llamas? Alejandro. Alejandro, ¿tú eres encargado de ese stand? Sí, mi tío. Y los invito a la página de Pig Toys para que conozcan todo lo que ustedes tienen. Amigos. Amigos, ahí está Alejandro, los está invitando a la página de Pig Toys para que ustedes vean todo el contenido que tienen. Vean, hay muchísimas cosas. Eso es el primer evento al que vengo. Y vean, aquí está. Vean, aquí está el molde, aunque el molde de la cabeza del Tuscan Ryder. ¿Cómo se llama ese? Sinoske. Siempre lo confundo con Sinoske, pero aquí es el noske, vean. El patrón se va a enseñar una cabeza especial para el Tuscan Ryder. Eso lo hace una pieza más que se puede conseguir y una pieza única. Eso es la luz que se fabricó aquí con los pocos. Aquí están. Amigos, estoy encontrando muchísimas, muchísimas cosas y está muy, muy interesante este lugar. Vean, hay muchísimas mangas, revistas, tarjetas. Y por acá. Y por acá están los Star Twins. Vean, hay muchísimos, muchísimos. Hay una gran cantidad de Coswills, vean. De camionetas, de clases, también de camionetas clásicas. Hay de todo, vean, 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 vean. Hay destinos peores que la muerte. A few moments later. Yo te conozco. Acércate, viejo, acércate. C3PO y R2-D2, conocido por los... A ver si hay una más, a ver si hay una más. De nuestras figuras, las varicinas también comenzaban. ¿Tú no sabías sobre el título real de la tercera película de la saga? La venganza, la venganza. La venganza, la venganza, la venganza. Así que... Amigos, vean, acabo de encontrar una colección bastante amplia de Spider-Man. Vean, son diferentes versiones. Creo que esta, si no me equivoco, es la del PlayStation. Aquí está como que el original. Este ya es en color negro. Y hay muchísimas... Vean, hay un Spider-Man color plata. Yo no conozco ese Spider-Man. Hay muchísimas cosas. Vean, no cae. Oye, esto que son... Vean, acá está el Doctor Strange. Aquí hay otro personaje. Creo que es de los X-Men por el logo. Yo no conozco mucho de eso. Vean, el Capitán América. Y este que... Este es el Capitán América en versión zombie. Vean, ahí está. Este que... No, no, no. Hay personajes. Amigos, hay muchísimos personajes que nunca en mi vida había visto. Pues yo no soy tan conocedor de esto de los cómics, de Star Wars. La verdad que no. Pero estoy encontrando infinidad. Infinidad de personajes. De versiones de los Vengadores. Pero están muy, muy chingones. Ahorita vamos a ver qué más hay. Amigos, y vean, de los favoritos. La colección de Pokémon. Vean, aquí están todos. Hay Pokémon de los fantasmas. Aquí hay evoluciones de Eevee. Vean, estos están bien bonitos. Este Otolive y el Abra pequeñito. Y aquí hay más. Ahí está Sindacuil. No recuerdo qué se llama. Aquí está el Pikachu y Chikorita. Vean, están increíbles. Hay peluches. Ahí están dragones. Vean estos. Se parecen a los de Yu-Gi-Oh. Y también hay coches. Todo el terreno. Vean. Vean, aquí hay más Pokébones. Y aquí estáis dragones. Amigos, estamos en el stand de Regalo Cósmico. Y creo que este es de mis favoritos. Porque la mayoría es de anime. Y sí. Y para que ustedes vean que es cierto. Vean, todo, 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 todo. Está relacionado con el anime. Obviamente hay alguna que otra contradicción. Pero lo que más hay son los muñequitos de anime. Vean. Este está increíble. Son gatitos. Pero con personajes del rato. Hay un rato súper pequeñito. Aquí hay muchísimos más. Y están increíbles. Vean. De mis favoritos serían los de The Moons Slider. Aquí están todos. Y hay de todo, amigos. Hay Funkos. Hay Tazas. Y ahí están los amigos de Regalo Cósmico. Que aquí están en el stand de este lado. Están en el evento de Star Wars. ¿Verdad? ¿Eres fanática de Star Wars? Eh... Honestamente no mucho, pero... ¿En el conocimiento? Sí, un poco. ¿Estás? Ahí más o menos. Más o menos. Eso no me lo esperaba. Amigos, me acabo de comprar este gatito que está bien bonito. Y mis amigos de Regalo Cósmico me acaban de regalar a Itachi. Para que vaya aumentando la colección. Amigos, vean. Están súper bonitos. Y los pueden encontrar en Regalo Cósmico Tux. Así está en Instagram. Tanto en Facebook. Para que ustedes, si tienen una colección y la quieren ir aumentando. Pues vayan y las consigan. Gracias, eh. No, están súper bonitos. Súper bonitos. Sí, los vamos a estar viendo muy pronto para comprar más cosas. Amigos, estoy encontrando muchísimas cosas coleccionables. Cosas que no puedes encontrar. Yo creo que en internet las puedes encontrar en este tipo de eventos. Me platica Eduardo que ya tiene bastante tiempo coleccionando este tipo de cosas. Y todo tipo de estos muñecos, de estos juguetes. Y lo que les mostré anteriormente. Acababa de conseguir los últimos dos caballeros que le hacían falta. Y yo creo que es muy difícil poder conseguirlos. Pero ya por fin completó su colección. Y como él dice, a través de esto, tanto como la compra o la venta, pueden sacar provecho. De verdad que está muy chido eso. Es una inversión que tú haces. Que la puedes recuperar después. Para alguna necesidad que tú tengas. Pero bueno, vamos a seguir dando vueltas y seguir conociendo este excelente evento. Está acostumizado. Tienes sus armas hechas a medida. Todas con puntas de piedra. No, que es piel. No, plumas de aves originales. Tienes sus cositas así. ¿Detalles? Sí, detalles. Yo lo hago, sí. Lo trabajo a mano. Sí. Lo que es el planeta Endor, lo que son los Ewoks. Bueno amigos, todo esto, todo esto, podríamos decir que tú haces la elaboración de los elementos. De dioramas, sí, lo que es de dioramas, sí, restauraciones también, algunas figuras, las restauro. La mayoría de estos, me imagino que tú le has hecho ahí. Sí, la he hecho así. Por ejemplo, la catapulta, esta es la original. Es la original. Es la parte original. Y esta, entonces, esta yo la hice. ¿Esta tú la hiciste? Yo la hice, sí, a la medida de la original. Ah, amigos, vean, no me había dado cuenta que esto es plástico. Sí, es plástico. Esto es plástico, esto está, es lo original. Pero vean la catapulta que está hecha con pedacitos de, ¿esto qué es? Es como bambú. Un bambú, exactamente, sí, bambú. Yo lo fabriqué a medida de la original. A medida de la original. A medida de la original está fabricado esta catapulta que está bien hecha, vean. Está muy, muy hecha. Pero les digo que lleva muy tiempo, mucha paciencia. Paciencia más que nada, ¿no? Estar buscando las formas, ¿eh? Exactamente, tiene que gustar las cosas. Perfecto. ¿Tú qué tiempo tienes ya en este año? Yo llevo coleccionando prácticamente unos 18, 19 años, sí, desde chavito. Traigo mis colecciones y muchas, ¿cómo te digo? He conseguido también aquí en este tianguis con varios amigos de aquí que ya tengo tiempo aquí juntándome con ellos desde que empezó el bazar. Entonces, muchas piezas me he hecho también de aquí gracias a ellos, ¿no? A ellos con cambio. ¿Y la comunidad te ayuda? Sí, exactamente, sí, por eso lo tiene. Y yo tengo alguna que, pues, realmente no le tengo tanto al precio. Pues cambiamos por algo que... ¿Hacemos trueques? Sí, sí, hacemos trueques también en este, en esto. Claro, muchísimas gracias. No, a ti por la entrevista y, pues, que también aquí en Chiapas hay Star Wars, ¿no? Hay muchos coleccionistas de Star Wars y, bueno, tenemos buenas piezas, ¿no? Sí, exactamente, que vengan aquí los fines de semana a buscar sus piezas, Marvel, para sí, la que le guste, ¿no? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!